Subtitulado por Jnkoil Dio O la c*** AHHHHHHHHH AHHHHH AHHHHH Los c**** todos AHHH Es un gordo Ah, terrible el horto en el horto le encaje boludo Terrible el horto en el horto le encaje boludo Terrible el horto en el horto le encaje boludo hijo de perra, donde saliste vos? ¿Y yo de aca? Estaban subiendo y te los encaje el lardo ahí y dice pach y les encaje el lardo ahí Que rica, que rica Estaban, burudo, me bajé por acá, mirad, burudo A ver, caraca, este tiene un terror ir Me bajé por acá, ahí está el techo Escuché que te estaban subiendo, no sé qué, muy paniqueando ahí Y justo lo vi al fondo ahí y les encaje un tardazo acá en la esquina Quedó un re duro, y pues vinieron ahí y tiraron granada y todo por la mierda eléctrica, creo Ay, estamos acá, uy, bien mal que bajé, burudo Querías cambiar el arma y se te recargo el arma, sin balas, ¿no? Sí ¿Me mataste uno o no? Sí, me aseguraron, no, vale Me mataste uno, sí Se supone que tenías que matar a un negro acá O era yo, ¿eh? El panique o no puede que ni haya visto Mira cómo cae el perecito acá A ver si te puedo pasar un franquito Tu equipo está en la zona segura Uff, vi un cartel, pensé que era un loco, me hubiera dado un infarto, más o menos No, 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 no Está en el orto que hubiera sido mitad vivo, puta Siento explosión y pienso que son pasos No, ven y bueno Está hablando de un negro, está hablando de un negro, está hablando de un negro ¿Dónde carajo se me pone a saber dónde está, boluda? Desplegando señuelo Pero está hablando de un negro, un bot, creo que es ¿Pero cómo va a hablar un negro, Mateo? ¿Cómo va a hablar un negro con un micrófono? Un bot Con un micrófono ¿Un bot? Sí, no, había un loco hablando, Mateo, había un loco hablando Ah, un bot entonces Un loco, Mateo, una persona, el micrófonito decía no sé qué, loco hablando Ah O sea, no decía hablando, pero decía el micrófonito ahí, no sé qué, en rojo Claro ¿Cómo se viste, hijo de tierra? Por los que era, ¿no? Acá ¿Por aquí? Una por allí ¿Pueden salir otra vez violarnos? ¿No hubo llego de lado? Si, estaba viendo por donde era que me pongo a meterlo para atrás Por mucho tantos misiles tan cerca Hey, creo que cayó uno ahí Te van a apuntar, te van a apuntar No a mí, porque se me están moviendo la pantalla Y bueno, suerte Venga, me voy a comer los huevos No me jodas No te conozco No te conozco, no te conozco Ese agujero lo veo muy tentado Acá tenés ángulo Tenés ángulo acá de mi parte Muerto uno Por aquí Quieres rushear los mías No, hay que que llegue Como ya están más curados Sí, bueno, sí cayeron Ese me asoma por un ratito ya te digo Puedo agarrar más altura acá todavía Sí, sí habría que ir por ahí Vamos No sé cómo se quedó 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 Ay, somos buenazos lo único que sé Genial Qué guay Acá está el bot Mira ¿Qué hablas? Sí, ese es mi cosa, Mateo Es una mina, Mateo Es mi mina, Mateo Es mi mina Mira Mira, aquí tenés que hacer un parkour, Mateo Junto acá Sí ¿Viste, no? Sí No creo que estén acá, no creo que son tan malos Yo ahora he mojado, eh Oído hablar hacia la mía, hermano Me están hablando, ¿ves, no? Son otros Son otros Son otros los que están hablando antes Puede hacer presión para la escalera, cuidado Hay como 50 escaleras Los que hablaron antes eran otros Era un Facundo o algo así No hay escalera acá Ahí, solo hay, ¿no? Por todos lados, hay como 5 escaleras en la casa, Mateo Luego por afuera, eh Nos agarrando un techo, nos cogemos No hay escaleras acá Bueno, acá tengo un poco menos de ángeles Mirá, mirá lo que me dejó vendidísimo a la mínima Estás avanzando Nueva zona segura localizada Bueno, la mina ya empezó Bueno, a lo que era Es por río solita Esto fue una verga, creo ¿Qué? Es bueno, que ratas, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde? ¡Ay! Estoy viendo una apuntándome con Franco Ahí arriba El área es peligrosa Me está apuntando Bajate, imbécil Dos horas ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos también? Él le rompió el escudo por Mongólico Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Puede que venga los otros, cuidado Lo veo hasta acá ¡Movimiento enemigo! Bueno, pero si le pego en el culo Si esta cosa no se queda quieto Me pudo en la nalga Lo violé, pobre Murí instantáneo Murí instantáneo Ese era el de hoy Sí, sí, sí Era ese loco, boludo El que hablaba hoy Te dije Estás ya muriendo una mina Lo busques mucho, ya está muerto Tiene una mina, sí Quiero romperse, no Un tiro lejano con el Franco Intantáneo Qué puto lamentable Auto Mirá, ahí está la manco Mirá, ahí está la manco Mirá ¿Por qué se abrió la puerta? ¿Por qué se abrió la puerta? Estamos rey de eso, eh Es un negrito ese Ah, bueno Me doy de mal un poco A ver, ¿podés marcar una? Marcando enemigo Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Bien Menos mal que no le disparé a nadie Está bien 999 Ahí se arregló Bah, qué juego Qué puta mierda Tiene gente Me entra Me entra Me entra Se abrí Pelotudo Esa No Esa Ayúdala Qué hacen Tenés chaleco acá Bufete Ya no tenía nada que ver, boludo Ya no tenía nada que ver, boludo Bueno, gracias, que importa, me dio una vez más Oye, estoy sin balas Te dije, duro ahí Me está rematando Me está rematando No! Gracias Yo tuve para recargar la alarma del niño Dime paso para recargar la alarma Siempre estaba haciendo algo Estaba apuntando a otro lado boludo Un metiche Me esta apuntando a otro metiche mas todavía boluda Estas al lado Estaba solo ese ultimo video Te dije cuidado que hay mas gente No se que Te p... Me matan, me rematan Estaba recargando boludo, dos horas para recargar tuve boludo Que asco En ese tuve de atar a la puerta y me abriste la puerta Ahí tuve de abrir la puerta Abre la puerta, abrir la bolsa Ah que increíble Tu mochila que agudea Eh agarraste tu arma Ah no, no pudiste Voy a agarrar un arma ahí en una caja Ahí te hace una caja blanca acá, era buena Uy buena Néstor, Néstor Está ahí full ya Estaba agarrando Autoreanimación Tengo que agarrar Pero voy a agarrar ahora Estaba agarrando Estaba agarrando Estaba agarrando Ah se estan cogiendo ¿Listo? Aquí hay un esquema Aquí hay un esquema Podemos coger de la ventana Si, yo no tengo Ah si, te lo digo No uso Tu equipo está en la zona segura Munición de metralladora ligera Te marqué y mató Si Si Movimiento enemigo Marcá más o menos la gente que ahí matemos Más o menos para saber donde están después ¿Se le marque que? La gente del trono No hace la puerta para subir Donde fue la... La cámara y una entrada Si que no, no se donde está la entrada Acá está Vale, voy a poner esta Acá arriba Esta es buenísima La comen si bien Tenemos que revir los dos Vienen creo Si creo que Si Están abajo ¿Dónde están? Por todos lados Por todos lados Están por todos lados Gas aproximándose Zona segura al ubicado Toma Te dije que era buenísima Hay otra mina acá ¿What? Me maté ¿What? Ah lo mató con la otra Mira La que dejé antes En la puerta En la puerta La que dejé en la puerta Me partió la puerta Esta mina Te dejé una mina acá Mira, esta mina acá Cuidado Creo que fue esa, sí Pobrecito, vino Taito conmigo ¿What? Estás perdiendo terreno ¿Por qué piso esto? Reventó, ¿no? Reventó, ¿no? Ahí puso otra No sé Creo que sube No sé Acá hay ratitas Yo bueno me asumo mucho ahí ¿Qué? No viviendo Yo sigo en cerrar una conmigo roblada Mateo, acá mira Ponete acá Mateo Mejor decir, mira Mateo, mírame Ah, pero salvaste Ah, esta acá Y acá no puedo subir para arriba De ningún modo, ¿no? No tengo la puta menor idea Mateo, viste que la ventana Esta se puede ver a través de ella, ¿no? Uy No le hizo daño Así que también Te tragaron las Claymore Que queda tuya todavía Cajo a otro, ¿verdad? Tienes más cargado a un... No, no, no No, no, no No, no, no Quedamos entre los diez mejores Se creciendo uno ¿Cómo carajo subimos? ¿Salimos Mateo? Tenemos que salir para abajo No, no podemos Ahí viene el gasbo A la zona segura ahora Tranquil, igual Intranquil La cronia clear Por lo que lo dejo un pierdo Ahí va Un tiro, espera Lo avista Muy muerto, muy muerto Mucha, muy muerto Hay más gato encerrado Y ahorcado ahí La suya ni mala Buenisima, buenisima Estivo, estivo, me muero El gas está avanzando, estás lejos de la zona segura, deprisa avanza No puedo, no puedo Nos matamos a todo el mundo, está arriba Uy, es pobre esto No puedo, no puedo Yo te dije que sigas arriba No me da tiempo, ¡ay! tengo gente acá ¿Cómo acá atrás? No sé, escucho humo ahí, tragando, fíjense ahí ¡Cubrime, cubrime, 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 cubrime! ¡Cubrime, cubrime, sí, estoy haciendo! No está el negro ¡Ay, que bien, rapidísimo esto! Ve a la nueva zona segura Ustedes miran algo, ¿no? Sí, sí, tienen caja de miran para todos lados, ya El gas está próxima, deberían dirigirse a la zona segura Ahí se trae una mina mía No hizo daño igual Eh, what, what? ¿Cómo se comenzó nada? No fui yo eso, por la cara Ah, ¿no? Sí, sí, fui yo, me trague No sé con qué carajo ¿Cómo se me trague? Si me trague a... Sí, sí, mate, no estamos dentro, creo Están abajo dentro, mate Me van a coger, digo ¿Cómo? Estamos dentro, sí Yo te doy una catedral de cambio Nueva zona segura localizada De prisa, dirígete a la zona segura Aún tienes mucho camino que recorrer Lo logramos y nos llevamos la victoria ¡Viene! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, es muy mal, se pusieron a la garganta En los pisos de tamaño, digo, así Bueno chicos, gracias por ver Bueno chicos, buena partida, dejen su like, suscriban si hayan tantos gritos Y nos olviden de compartir, gracias por ver A ver la dimensión Ay boludo, que lamentable La cantidad cuenta Especialista a nivelaciones Mateo, saquear Y abrir contenedores, todo se trata de dinero A ver, vamos a caudar Uff, que hizo esto Dejó ver, mira de dios No he escuchado el puntaje No he escuchado Mostrarme el error, pará De matea, 6, baja de operador